Me emborracharé, me emborracharé Y por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, es mi culpa Señoras y señores del Valle Brote Y para todos ustedes, es el otro grupo Rey, baila, baila, baila Y solo, sin tu amor, perdido, genérico Y solo, tu traición Las promesas que hiciste al viento se nació Me emborracharé, me emborracharé Y por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus decisiones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me amas Me emborracharé, me emborracharé Y por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, es mi culpa Y ahora la manita, las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde está lo que se anuncie? Se emborracha Y solo, sin tu amor, perdido, genérico Y solo, sin tu amor, por tu traición Las promesas que hiciste al viento se nació Me emborracharé, me emborracharé Y por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus decisiones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me amas Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé Y por tu culpa, por tu culpa Y las palmas arriba, las palmas arriba ¿Cómo está mi gente linda de Casagrande? Se la sabe cantando, para la banda Nos ayuda a cantar Que se escuche un fuerte Y a ver si Me emborracharé, me emborracharé Y por tu culpa, por tu culpa Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me amas Me emborracharé, me emborracharé Y por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Y es mi culpa, es mi culpa Y haría las manitas ¡Malmas arriba! ¡Hey! 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 ¿Dónde está mi gente linda? ¡Viva! 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 Señoras y señores ¡Están cansados! ¡Están cansados!